¿La PYME es política de Estado en el país? Fácil, no. Y está en nuestros estudios Ana María Choquehuanca, Presidenta de la Asociación Nacional PYME Perú. Bienvenida. Nicolás, muchas gracias. En verdad, a nombre de la PYME Nacional, te agradecemos infinitamente esta apertura, porque encontramos que, lamentablemente, después de la pandemia, con las convulsiones sociales, con los desastres naturales y todo, la PYME cada vez está en una situación peor. Pero lo que nosotros valoramos es esa accesibilidad de los medios de comunicación, del mismo gobierno, del sector privado, ¿quién nos puede ayudar? Y encontramos que son muy pocos. Te los cuento con los dedos de esta mano. Siempre regresamos, ¿cuántos años, Ana María? Te acuerdas que un día me hablamos porque te ibas a meter en política, porque yo te conocía como dirigente de la pequeña empresa. Siempre. Una vida peleando porque se le dé su lugar y se le... O sea, ¿por qué no se hace lo que se...? Porque, fíjate, ocurren todos los casos. O sea, tú andas a preguntar qué hay que hacer en Piura, que yo lo tomo como ejemplo a cada rato, para prevenir los desastres. Hace 20 años que saben lo que hay que hacer y no se hace. Yo te pregunto a ti, ¿qué hay que hacer para potenciar la micro y pequeña empresa? Tú hace rato que lo sabes. Hay que sentarse con quien la vive. Eso es lo que hay que hacer. Al ejemplo que tú pones en Piura, los involucrados, los actores, tienen que estar en esas mesitas de concertación, donde se toman los acuerdos. O sea, nosotros respetamos mucho a las jerarquías y a las autoridades, pero tenemos que decirles que no siempre lo que los asesores que tienen o los académicos con los que se rodean son los que saben la realidad de lo que pasa en este llano, de lo que pasa abajo. Lo que pasa abajo, Nicolás, solo lo conocemos nosotros, porque lo hemos vivido, no de ahora, no de 10 años, como bien dices, hace 20, 30, ¿cuántos años? Gobierno y gobierno, mirada indiferente. Gobierno en mejores condiciones que ahora. Cuando hubo el crecimiento del 8.5% en tiempos de Toledo y los que vinieron, ahí se pudo haber levantado al sector de la PyME. Pero tú encontrabas que había ONGs, que había, no sé, instituciones que traían, decían, es para mejorar la PyME. ¿Cuánto lo han mejorado? Porque nunca en el Perú, Nicolás, ha habido medición de impacto de resultados hacia todos los proyectos que se hacen en pro de los beneficiarios. Y eso pasa en todos los sectores. Pero nosotros ya dejamos la estación de lamento hace muchos años. Nosotros seguimos caminando, acompañados o no acompañados. Y lo que nosotros hemos hecho ahora es nuestra propia tarea. Queremos reactivar a la PyME. Está abierto. Ciertamente la asociación PyME Perú es una asociación que tiene gremios de gremios, afiliados. Pero nosotros no trabajamos para nuestros gremios. Trabajamos para el sector, porque creo, Nicolás, y estoy convencida, de que solo el trabajo conjunto nos va a sacar adelante. Y hablando de ese trabajo conjunto, es que hemos preparado el 15 de mayo es el día de la PyME. Seguramente saludos. A mí ya me llegó un saludo del presidente del Congreso, para todo el sector. Situación, algo que agradecemos. Pero los saludos hay que dejarlos. Trabajemos en acciones. El legislativo, en leyes buenas para nosotros. Que se fijen en esas leyes. Yo he estado en el Congreso. Cuando llega una ley PyME, tienes que ir uno a uno a explicarles de qué se trata, porque no saben qué es la PyME. Y no se involucran con los sectores. ¡Exitosa! Se involucran con otros sectores que resultan muy interesantes para ellos. Y yo te lo digo con conocimiento de causa. Ahora, en el Ejecutivo, los gobiernos han pasado, han pasado, y dicen, bueno, ¿qué es lo que tenemos en el Ministerio de la Producción? Y eso no de ahora, de antes. Tenemos pesca y tenemos PyME. ¿Sabes cuándo empezó a desarrollar la PyME en el país? Cuando nosotros teníamos PromPYME. ¿Qué era PromPYME? La promoción a las PyMEs por ocuparse solamente como un organismo nacional que se ocupaba del sector. Si el señor García no lo hubiera bajado, ahora PromPYME sería tan potente como los organismos que existen en países vecinos como Chile, como Colombia, en fin, que se ocupan de ese sector. Pero además con políticas, o sea, hay problemas que son recurrentes. Por ejemplo, hay un tema, el otro día creo que fue con Jesús Salazar Nishi, que hablamos sobre cómo, por ejemplo, cuando hablas de la agricultura, exportación y el éxito que ha tenido, el éxito está directamente asociado, que se hizo una política y una ley de promoción agraria que funcionó. Que por supuesto es perfectible, corregible, que hay que ver a quiénes se le sigue dando beneficio y a quiénes no. Si ya disfrutaste el beneficio y lograste el éxito, ya no lo requieres, hay que dárselo a los que sí lo necesitan. La pregunta era, ¿por qué no se hace eso con la pequeña empresa? Porque hasta ahora... Es decir, por ejemplo, crédito. ¿Qué cosa necesita la pequeña empresa? ¿Acceso a crédito? Acceso con flexibilidad. Y la flexibilidad es algo que muchas veces algunas entidades bancarias no entienden. Las mismas cajas municipales muchas veces no la entienden. Uno tiene que tener créditos flexibles. Aquí en el Perú no existen, por ejemplo, los créditos blandos. Un crédito blando funciona cuando hay un desastre, cuando hay una convulsión social como la que ha habido, cuando ha habido una pandemia. Entonces tú le das un tiempo a la PYME, le prestas el dinero, pero le das un tiempo para que puedas retornarlo, para que trabajen y te lo retornen. ¿En 30 días te lo pueden retornar? No. ¿En 30 días cuánto te levanta en peso una entidad bancaria? Porque la entidad bancaria, yo me acuerdo mucho, mi padre decía en alguna oportunidad, cuando hizo una exposición, una intervención en Cade, dijo, los bancos no tienen alma, decía. Y nosotros analizamos eso y decimos... No tienen corazón. Perfectamente, los bancos no tienen alma. Corazón no sé, algunos tendrán. Nosotros estamos cerca de algunos que sí tienen corazón, quizás, queriendo ayudar, pero esa no es la tarea de una banca en particular, de un banco en particular o de una entidad financiera en particular. Esa es una política, como bien dices, la política. ¿Somos política de Estado? Primera pregunta. ¿La PYME es política de Estado en el país? Fácil. No. ¿Alguna vez la PYME ha sido prioridad? Hablamos mucho. En boca de todos y en manos de nadie, de nosotros mismos. Pero ya dije anteriormente, no estamos en una estación de lamento, estamos en una estación de recuperar el ánimo, el optimismo, y hemos preparado con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y cariño, un megevonto multisectorial, que empezamos a desarrollar este 15 al 19 en el Centro de Convenciones de Lima. Sí quiero agradecer al Ministerio de la Producción por habernos proporcionado el local, por estarnos apoyando también con la provisión de 60 stands, que han sido con empresarios que realmente nosotros hemos presentado, han sido filtrados, cumplen o cumplen, en fin, una pena que solo hayan podido ingresar los que han tenido, digamos, actividad los dos últimos años, los que tienen todo en regla, porque ese es el 20%. Empecemos por ahí. Porque si ellos crecen un colapso, van a generar empleo. Entonces hay que... Sí, me dicen que tenemos un pequeño problema con tu audio, lo vamos a resolver ahorita, pero yo decía lo siguiente, o sea, tú tienes problemas, uno con el crédito, y tú lo has definido claramente, pero por ejemplo, ahora se ha estado hablando del tema del aumento del sueldo mínimo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento que se le va a dar? O sea, ¿cuál es la política, como tú dices, cuál es nuestra política de Estado hacia la pequeña empresa que debe incluir crédito, política, o sea, régimen laboral, el tema del mercado? Y eso me lleva al reclamo de los confeccionistas con respecto a la competencia desleal que supone la importación de estos productos chinos y de... Sí, de las salvaguardias. Y de las salvaguardias, que simplemente tú dices salvaguardia, el ministro de Economía mira para allá, el Congreso mira para allá, nadie se quiere comprar el pleito. Que a diferencia, digamos, de si los tratados de libre comercio, el tratado de libre comercio con China no lo contempla porque se va a desatar no sé qué, bueno, ya, está escrito, está firmado, ok, hay que respetar lo que hacen los gobiernos, pero, en contraposición, ¿qué hacemos? Coloquemos la industria nacional en los centros que venden ropa importada y vamos a una franca competencia, ¿o no? ¿Estamos en condiciones? Por supuesto que sí, y no solo es gamarra. Nicolás, las confecciones no solo están en gamarra, con la pandemia peor, han migrado a lo que es San Juan del Urigancho, a los conos de Guaycán, Villa de Salvador, están en todo sitio y en todas las regiones. Entonces, ahí tenemos un problema, por ejemplo, que hay que resolver. Nosotros decimos, ya, bien, las salvaguardias, ya no podemos ir por ese lado. Vayamos entonces por el tema de la protección a la industria nacional en la venta de ropa, pues, en los centros comerciales, pero con propia marca, con marca propia, no con marca ajena. Que eso es otra cosa que tienes que promover, es decir, estamos produciendo, por ejemplo, en la industria de confecciones, los productos de algodón, los más fichos, los mejores, las mejores marcas del mundo se producen en el Perú y la gente en las tiendas en Nueva York, en París, miran que se hizo hecho en el Perú para comprarlo. Entonces, ¿por qué no podemos tener nuestras propias marcas? ¿Por qué no tenemos una política para promover? Las pymes, las pymes, tienen sus propias marcas. Lo que pasa es que a veces también cuando venden, digamos, a una gran tienda, le ponen la marca de la tienda y la pymes apareció de ahí. Y no, lo que hay que promocionar son las marcas y las que llegarán arriba son las mejores marcas, las mejores confecciones. O sea, la competencia es sana y aquí en el Perú puede ser, nadie es competencia de nadie porque el mercado es para todos. Claro, no es que te estén haciendo un favor, sino que si tu producto es de calidad y eso está aprobado, o sea, por ejemplo, el otro día hablamos, creo que con Susana Saldaña, del tema de la industria del calzado, el trujillo. Y las enormes dificultades que han pasado. Mira. O sea, tenía un potencial, yo no sé en qué situación está ahora, he estado tratando de ubicar alguno de sus... 50% de tiendas cerradas, nosotros sí estamos ahí. Justamente a este evento que tenemos, que es con cinco días de feria, es TANS, Metal Mecánica, estamos levantando la Metal Mecánica, nosotros tenemos una plataforma que se llama Provee Pyme, que es compra de... le venden las pymes a las grandes empresas, hemos creado nuestro propio mercado ahí. Estas empresas de Metal Mecánico generan empleo, pero van a estar... va a estar Trujillo, están viniendo con 10 marcas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también que poner en la vitrina a todas las regiones. Está viniendo Cusco con su artesanía, recesada en este momento por el tema del turismo. Y encima a ustedes les ha caído el tema de la delincuencia, y las extorsiones, que es una pesadilla. Eso es algo muy grave. Nosotros hemos tenido una reunión con el ministro de Interior hace dos meses, me parece, pero lamentablemente el problema ha crecido tanto que no sé por dónde lo podemos agarrar. O sea, pero hay que hacer algo y hay que hacerlo. Porque tienes además, están atrapados por todos lados. Como tienes dificultad de acceso al crédito, muchos pequeños microempresarios terminan en el gota a gota eso que te asfixia y si no pagas hasta te matan y tienen que pagar cupos para poder funcionar. Esos son los créditos subterráneos que están ahora a la orden del día. Sí, en realidad la problemática, Nicolás, es muy grande, tú la conoces muy bien, me puedo dar clara cuenta de ello, pero creo que estas intervenciones que hay tanto de medios de comunicación como con nosotros es útil, es fructífero. Yo quiero aprovechar, Nicolás, de invitar a toda la población que vive en Lima, porque este evento es en Lima, vienen de regiones también, a que nos visiten en el centro de convenciones de Lima de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Nos hemos aliado con el Ministerio de la Producción que nos han dado el soporte que ellos puedan tener. No es fácil trabajar con el Estado, pero nosotros estamos trabajando bien. Entonces, sí queremos... Lo que se va a mostrar es lo que está haciendo... Todo lo que es producción. Hay conferencias, hay charlas, están los proveedores, va a haber una rueda de negocios, encuentro empresarial, rueda de negocios con los grandes empresarios. Encuentro empresarial... Perdón, al revés, encuentro empresarial con los grandes empresarios, rueda de negocios con los ministerios, logística. A ver, tienes que venir a comprar. En eso le hemos pedido apoyo al Premier para que ya pues mande a todos los ministerios, ¿no? Yo espero que estén presentes con los ministros, se ha sumado también incluso la presidenta para estar el día lunes acompañándonos, se han sumado varias instituciones estatales, estamos nosotros... Mira, no es difícil trabajar con el Estado, no quiero hablar de gobierno, sino de Estado, porque eso es lo que permanece. Y nosotros, las pymes, permanecemos. Trabajamos con el Estado que esté siempre y cuando tenga mirada hacia nosotros. Si no nos mira, nosotros sabemos que no nos mira, tenemos inteligencia para saber oye, aquí hay que seguir solos. Si es que nos mira, en este evento estamos demostrando... Es increíble, ¿no? Que un sector que genera que el 75%... 99% de tejido empresarial peruano y sí, 75% de la PEA, obviamente. La población económicamente activa de acá, cuatro peruanos que trabajan, tres están en una micro y pequeña empresa. Así es, y creo que este es el momento, este es el momento, pero la población nos puede apoyar como, vayan a mirar lo que hacemos las pymes realmente. Este evento ha sido hecho por pymes, Nicolás. Esta es una iniciativa de PYME Perú en alianza con PRODUCE, con MISETUR, Relaciones Exteriores, o sea, estamos queriendo que estas entidades que trabajan con el sector también se están poniendo las pymes. de recordarlo mañana y de recordarlo desde el lunes todos los días, Ana María. Siempre es un gusto, un gusto conversar contigo. Y los esperamos el lunes, 10 de la mañana, dentro de convenciones de Lima. Gracias.